¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Héctor, muy bien Oye, el día de hoy vamos a hablar de las modas de antes Estoy lista para humillarme Antes quiero platicar contigo, siento que no platicamos a veces antes Y el día de hoy, ¿por qué no nos damos un espacio para ver cómo estamos? De que gustes charlar el día de hoy O sea, quiero saber cómo estás Ay, la neta estoy súper bien Honestamente, si se pueden dar cuenta, hoy me veo very delgada en la cámara No, ¿saben por qué? Porque la neta he pasado por un proceso Como ya les conté en mis historias de Instagram Como muy sanador, muy padre, muy todo Y siento que esta es la nueva Claudia, la nueva versión que todos extrañábamos Y me siento muy, muy bien, genuinamente me siento feliz Me siento contenta con mi aspecto, con mi físico y todo Muy, qué bonito, muy, qué malo Me da gusto ¿Tú? ¡Muy guapo! ¡Qué bonito pelito! Gracias Pues, muy bien, ¿eh? O sea, como muy conectado conmigo Todas las mañanas trato de agradecer Por las cosas que tengo y las personas que tengo en mi vida Entonces, bien, ¿eh? O sea, como tratando de estar en el presente Darle una razón y un propósito a las cosas Aparte, estoy muy emocionada por todo lo que se viene Sí Muchas aventuritas, mucho todo y muchos cambios para bien Que me hacían falta Mucha interacción con gente Me faltaba interactuar con gente Sí Es que a veces hay que sacar a la gente A esta señora de su cueva Sí, a veces me siento como un murciélago Pero yo también O sea, digo, ya hablamos de esto en otros capítulos Pero nos encanta encerrarnos en la cueva Pero es como nuestra zona de confort Sí Para volver a ser nosotros mismos Exacto Entonces está bien agarrarte unos días de... Que fueron dos meses para mí Pero básicamente ya Ya me siento lista para enfrentar al mundo de nuevo Pero creo que llegó el momento de hablar de las modas de antes Estoy lista para humillarme Eh... Yo me acuerdo que tenía como 16 años Y vi unos shorts, unos pantalones ¿Te acuerdas cuando se pusieron de moda unos shortsitos que eran como guangos? O sea que no te llegaba de que a la ingle Sino que había como una U Los que son como de pescador Es que había unos de pescador y otros como de basquetbolista ¿Cuál de los dos? No era ninguno de esos Que literal era de que una U Que te colgaba el crotch hasta abajo Solo me acuerdo de los pantalones asquerosos Todos rotos que tocaban el suelo Y que la gente pisaba Eso me daba mucho asco Yo sí tengo muchas... Todas mis fotos Casi todas mis fotos del intercambio Mis pantalones se ven así Era la moda O sea como que no me sentía a gusto Si no pisaba con el tenis Yo jamás Jamás fui de usar pantalones que tocaron el suelo Me daba mucho asco Es que sí Luego me acuerdo que regresaba de algún concierto De alguna fiesta Y había una costrita de lodo en mis pantalones Pero te sentías el más cool O sea mientras más roto estuviera el pantalón Y más andrajoso y por diosero te vieras Más feliz Es que yo no quería que se viera el taloncito de mi tenis No sé por qué A mí me gusta decirle tenitu Sí tenisito papo A mí me encanta como tú le dices taconito El taconito El taconito a los taconcitos Ahorita traigo taconito Pero a mí no me gustaba que se viera eso Me acuerdo de otra modita Que era también como en secundaria Que eran estas pulseras de peluche No Que eran como Realmente tu moda No me acuerdo absolutamente nada Sí Y eso fue una very kinky Mira eran de patinadores Y eran como unas Unas pulseritas de peluche Que según esto Eran para poder patinar Yo no sé Para qué Ah no Espérate No para jugar básquet No pero no son de peluche Son de esas como de toalla Sí 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 Resortito Sí no pero Those were cool Entonces estas toallas las usan Alguno que otro Wannabe Wannabe qué ¿Te acuerdas de las pulcheras De Livestrom? Sí güey Apoyábamos a causas Que ni siquiera sabíamos De dónde salían Como Stop Connie 2000 ¿Cuál fue la de Stop Connie? Connie era un presidente de África Sí no pero ¿De qué año fue? 2012 2012 Güey O sea cualquier cosa que nos daban Nos la tragábamos Sí güey Era como la Antártida se derrite Vamos a salvar a los pingüinos Connie 2012 Y luego me acuerdo O sea me acuerdo que las originales Porque no me acuerdo muy bien De eso de Livestrom Pero era de que Era por Era por Para apoyar algo de cáncer Pero Las originales Costaban miles de dólares Y me acuerdo que ya llegaba La raza a la escuela Como si el morrito de 12 años Hubiera donado los miles de dólares Para Para las búsquedas estas Para la investigación Era un estatus O sea te daba una posición Pero güey Claro que eran falsas todas Y luego ya empezaron a sacar De otros colores Ya las tenían en el Oxxo Y así Aparte La gomita La fina Se sentía la gomita Así como durita Como de mejor textura Y ya las otras Era de que le podías Hacer así Ay ¿Te acuerdas cuando estuvieron de moda? Siento que eso ya fue mucho después Las Silly Bands Que tenían Forma de dinosaurio Y delfín Y así No voy No soy la más orgullosa del mundo Pero en mi etapa de Gleek Y todo eso Si las usaba junto con Andrea Güey Pero me llenaba el brazo así O sea Güey Pelada la universidad Pelada la universidad Coleccionando esas cosas Qué horror O sea Yo me acuerdo de otra moda Esa yo Luché tan O sea Yo tuve muchas batallas Con mi madre Porque mi madre No me quería dejar Seguir la moda No me quería dejar ser cool No me quería dejar imponer modas Y yo quería Los Un momento En la vida Donde estuvieron de moda Los pantalones de caba Que eran como todos Anchos Que ahora ya están de moda otra vez Pero cuando estaba como En primaria y secundaria Estaban de moda Estos pantalones súper anchos Y había unos que tenían Zipper en medio Que se volvían short No Eso era No había nada peor Que el Que llegaba y Ya viste Mi pantalón Y ¿Sabes? La palabra que más me caga en el mundo Velcro Que se escuchaba Como las carteras Estas asquerosas Que tenían los niños De velcro Pero las carteras de velcro Era para que no se saliera Yo todavía usaría Y así tenían pantalones Había pantalones Que no tenían el zipper Que tenían el velcro Y ahí No, qué horror Me cagaba el velcro Porque al velcro Se le pegan las pelusas Y así Entonces si tenías animales en casa Como yo lo tenía Ay, no Tenías de que todo Y ya no pegaba bien Sacas Era como Pero ¿Tu escuela era de uniforme? Sí Es que eso era muy difícil Tratar de imponer modas Cuando tenías que llevar un uniforme Todos los días a la escuela Pero cuando teníamos las quermeses O así Era fashionistas Era imponer moda Es que Estaba muy cagado Porque era como Este es el único día Que puedo demostrar Quien realmente soy Quien que puedo ser yo Exacto Es como Entonces era Todos esos niños Todos esos niños que no dormían Que te ponían el outfit En la cama Y todo así Como el meme del niño De que mañana Es la carmesa de la escuela Y sale el outfit así Planchado en la cama No, tampoco tanto Yo sí me emocionaba mucho Es que hubo mucho tiempo Que viví reprimido Porque en kinder Yo sí iba de que Mis papás me iban a McAllen Y a Laredo Y al JCPenney Very Fifi A JCPenney Reed Que en paz descanse Pero yo elegía mis Bueno Mis papás les dicen trajecitos Que era de que La playerita Conjuntitos Conjuntitos Que era La playerita Y el chorcito Y yo era de que Power Ranger blanco arriba Power Ranger rojo abajo El tenis con lucecita Prendí y todo Pero cuando entré a la escuela Me dijeron Ya no puedes traer esas cosas Porque son del diablo Entonces todo ese tiempo ya Güey La neta No tenía personalidad En ropa Porque todo O sea era la escuela ¿Sabes? Tenía su uniforme Güey Entonces como hasta secundaria Que luego ya se puso de moda Otra que me estoy acordando Era La corbatita Con la camisa Güey Todo por Avril Lavigne Literal Exacto Avril Lavigne Ay pues también las niñas Ay güey Que usaban estas pulseras Como de púas Pero no eran de púas Que parecían perros Se dicen estoperoles Sí Pero a mí siempre se me hicieron Como púas Sí Y eras como la más Los pelados que se le ponían aquí Yo ese pelado me voy a morder ¿Te acuerdas las pulseras Esas negras Flaquitas Delgaditas? No Así eran de hule Literal Unas negras así Que combinaban mucho Con el outfit emo Que era como tu estoperol Tu chalequito Tu corbatita Y la pulsera Esa negra Delgadita Parecía una liga Pero no una liga ¿Cuál es una moda Que siempre quisiste seguir Y no lo lograste? Definitivamente Cuando estaba chiquita Eso ya lo podía hacer de grande Pintarme el pelo Como Silvana O sea Yo me compré la peluca En el concierto No Del chongo de Silvana Y era un postizo Que te colgabas en el chongo Y calía la pelada La pelada ¿Sabes? Güey Ariana Grande Debería de vender eso Ajá Se haría millonaria No Ariana se copió de Silvana Entonces Siento que mi trauma Siempre fue Tener el pelo de colores Porque antes vendían Para las niñas Unos geles Que eran como Los que te pones en las pestañas Como el rímel Ah sí Pero de colores Que te duraba poquitos días Y te lo ponías así O sea eso era como lo más Y unos clips con pelo Que literal era Pelo sintético Que se te quemaba Así con el sol Te ponías la cuca Y atraías Como Qué bonito String Así que Eso yo creo que fue Mi trauma más grande Y por eso me hice Power Ranger Cuando cumplí 27 28 ¿Power Ranger? Sí Me pinté el pelo de rosa Ah ok Ok Porque estaba muy traumada Yo una por la que luché mucho Es que no era tanto moda Pero yo moría Por vestirme así Que era como los trajes Como el traje deportivo Adidas Como el tracksuit Ajá El tracksuit todo completo Y mis papás decían Que estaba horrible Y que no podía usar eso Pero yo lo quería usar Para todas partes Pensar que los reguetoneros Viven de eso ahora Ya sé Pero uno no podía No me dejaban Bueno ¿Te acuerdas Cuando la marca Champion se llama? Ajá Te la encontrabas Ni en el JC Pen Ni era ¿Cómo se llaman Las tiendas estas? Como Los outlets De deportes Y así O sea como Decathlon Y todas esas Era como la parte Así de los Basketbolistas O de Sí, sí, sí Deportes tipo Outdoors O como fuera Y de repente Ahorita ya sacan Colaboraciones De que Dior, Gucci O sea Esas te las vendían En dos dólares Así de que O sea ¿En qué momento Dejamos que la industria Nos picara los ojos? Me estoy acordando De otra moda Las pashminas De Cuba No voy a decir nada Güey Porque yo tengo Muchas fotos En la universidad Horror, güey Yo creo que todos Nos sentíamos ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Tú te sentías Joe Jonas? Era un pinche Mantel Yo usé No, tú usabas Chalequito Pashmina Y pelo de Joe Jonas En rock En camp rock Nunca se me va a olvidar Güey, ya estaba bien grande Y yo quería Güey, el que puede Puede Si te puedes parecer A Joe Jonas ¿Por qué no? Sí, y lo sabías Porque la gente Le decía en la universidad Y le decía Ay, no sabía ¿Sabes cuando la gente De ojos de color Te dice de que No tengo ojos de color Y se ponen así Así el élector Así el élector De que Joe I don't know her Así Pinche morro Pero sí Pero bueno Así fue como me engatesaste En una pashmina Color rojo De cuadritos Sígueme Pues Guavir Guavir se hizo famoso Con su personaje Ah, pero él Es que eso ya es un clásico Con una pashmina Me acuerdo Una vez Es que Guavir Tiene un personaje Que es su mamá Que se pone una pashmina roja Pero me acuerdo Sí, la tía Alice Que una vez hizo un video No me acuerdo con quién En el que Ay, me voy a pintar el pelo Y se pone una pashmina blanca Pero bueno Las pashminas tuvieron mucho Sobre mí ¿Qué más? Ay, las bufandas Eran unas bufandas Así flacas ¿No te acuerdas? Delgada Como Ashley Teasel En la alfombra roja Güey, pero tú te colgabas O sea Como que la moda Del 2006 al 2009 Era El que se colgara Más cosas ganan No importa que sea Sí Simplemente cuélgate cosas Los cintos de tela De escato, güey Que tenían una cosa De que Estaban horribles ¿Cómo se llamaban estos tenis? Ay, gasté mucho dinero En mi adolescencia Por esas cosas De huevos Tú tuviste esos tenis Que parecían dos panes franceses Y eran DC Eran DC, creo Sí Que eran de skater Porque en ese entonces Estaba en MTV Un pelado que hacía Ay, buenísimo el pelado Por cierto ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas de uno Que tenía una serie Con su mejor amigo? Que era uno grande Y uno chiquito Pero era en MTV Que era de que You're my best friend Na, na, na Esperen Esto no tiene nada que ver Con el programa Pero lo único que me acuerdo De ese programa Es que era un escato Y su guardaespaldas Y hubo un capítulo Donde le dice el guardaespaldas El escato A la guardaespaldas De que oye ¿Qué traes ahí? Y se checa Güey El vato se metía A papel de baño En la cola Para no limpiarse Güey No es cierto ¿Por qué te acuerdas? No sé ¿Por qué te robaste? Güey, claro que me voy a traumar ¿Por qué lo grababan? Güey, ah Claro que me voy a traumar Nunca lo olvidé Bueno, los realities de antes Ya hablamos de esto Ya hablamos de esto en algún En otro capítulo En otro capítulo Pero güey Estaban densos O sea Sí Se acercaban mucho A la realidad No, eso estaba más denso Que la realidad Ni siquiera sé si es una moda Pero cuando salía Marte duele Los collares esos Del hueso Ese que traían colgado Las Las conchitas Las que parecen como De tiburón Son como conchitas, ¿no? Sí, las conchitas Güey, se me hace lo más Horrible el universo De verdad Horrible ¿Y qué más? Hay una que yo odiaba Personalmente Una niña que nació cuadrada Y que nunca tuvo cintura Los pantalones a la cadera Gracias a los pantalones De la cadera La mayor población de mujeres Tenemos el típico gordito Que se nos sale Ajá Porque estos pantalones Se hace cuenta que te cortaban Como el cuerpo O se hace cuenta que El pantalón a la cadera Hubiera dicho De que pantalón a la raya El culo Porque eso era lo que era Cuando se pusieron de moda Las tangas de fuera En las mujeres Era súper normal Que usaran el pantalón a la cadera Y la tanga que se veía Sí me acuerdo que Cristina Aguilera Como por 10 años Siempre traía la tanga de fuera Sí, o sea Yo creo que fue ese momento, ¿no? De la historia ¿Y qué otras? Pues sí O sea, yo creo que los pantalones A la cadera Estoy hablando de modas Que yo quise ponerme Pero como estaba muy chiquita No me dejaba Claro Es que, güey, qué peligroso Que tengas de 15 años Y se ponga de moda Traer la tanga de fuera, güey Pues no No, hombre Yo creo que mi culo Vio una tanga Hasta como los 20 y tantos No, pa' aguantarla Uno se tiene que mentalizar Nunca te has puesto una tanga, ¿no? Sí, sí, cala Sí, cala Pero, ¿qué es? O sea, ¿te rosa por adentro? Pues es que no Que te roce tanto O sea Aquí tu tía la culona Como una tiene mucho Pues como que la tanga se pierde O sea Cuando una no tiene nada Nada por adelante Y nada por atrás Hace cuenta que el hilo le vuela Pero cuando una tiene mucho Pero cuando una tiene mucho Como que la tanga se encaja Así es que Duele No puedo creer Y duele No, ya sé cuáles Y de huevos los tuviste En primera secundaria En mi primer quermeso Eso Mis zapatos se convertían En patín De abajo Nunca tuve de esos Yo sí Pero estabas en la madre Era Era seguro Pues Güey, ya me acuerdo De una moda bien pasada De lanza O sea Hubo un año Donde no había medio De transporte para niños Pero lo oí El patín del diablo Era como ¡Wow! O sea Para mí eso fue De las modas más cañonas Que cambió la vida Así que ya tenía Un medio de transporte Hecho para mí Lo peor de los patines Y esto Mira, güey Todavía me tiembla el cuerpo Era Como el patín se volteaba Cuando lo agarrabas Pero en lugar de darse la vuelta Te pegaba en la espinilla ¡Ah! ¡No! El dolor más profundo Era como ¿Por qué ese pedo daba vuelta Solo? Es que había unos machiditos Que se detenían Sí, había uno de gente rica Pero Si querías hacer los trucos bien Tenías que arriesgarte A ser amputado Ni modo ¿Alguna vez te subiste una patineta? Yo siempre quise honestamente Aprender patineta Nunca lo logré Pero las pocas veces Que me subí En la madre mía Sí, no Nunca No fui esa persona No tengo esa habilidad Pero siento que también Por parte de Avril Lavigne Y toda esta onda Punk Skater Y todo eso Se puso de moda Gente que tenía patinetas Y ni siquiera las usaba O sea, era más como Sí, de que llegar con ella Y de que ¡Ey! ¡Hola! Uy, ya sé que moda me caga Las pinches gorras Que Pues sí O sea, que no te cubrían en la cabeza Güey Que eran como de panadero por encima Así Todavía existen ¿Te acuerdas que se pusieron de moda Las viseras por un tiempo? No ¿Cuándo? Hace mucho Las viseras Sí sé lo que es una visera Pero Sí hubo un momento Donde estuvieron de moda Pero como en el 94 Cuatro, mano Ya fue Para fiera O sea, yo como niño Yo como niño Ya fue Yo como niño Decía Que güey Cuando sea grande Voy a tener una visera Por Miami Vice Así que ¿Cómo se llamaba el otro de la Pamela? Miami Visera ¿Cómo se llamaba el de la Pamela? Ah, el de Baywatch Sí Sí, de Guardianes de la Bahía Guardianes de la Bahía Ay, esos trajes de baño Cómo me cagaban Que ahora ya regresaron Pero para una que tiene mucho Ahora que Acá Otro, por el diario de Daniela Se puso la moda De todas comprar diario Y de tener los tenis Que supongo que eran Bubblegummers O no sé Qué peligro los diarios, güey O sea, de que ¿Cuánta gente no se metió en problemas? Porque sus papás No saben respetar límites ¿Sabes qué me daba risa? Que te vendían Había hasta un diario de la Barbie Que con tu voz Se identificaba Y se abría Casualmente O sea, realmente En Barbie Mi voz es mi Empujaron tanto La cultura del diario Que yo me acuerdo Que mi Claudia de Ocho, nueve años Se forzaba a hacer bitácoras Así que Pero güey Ya escribía ¿Qué escribías? Güey, pero ya escribía bien harta Y que el primer día típico, ¿no? Querido diario De dos puntos De que hoy mi día Y así, ¿no? Y luego ya el segundo día De que Pues puta, güey Ya no quería escribir Entonces era así como Hacía la letra más grande Para que no copiara más Y al tercero De que bye Una moda que agarré Que no tiene nada que ver Y no puedo creer Que lo voy a confesar aquí En las novelas Yo siempre he sido Súper novelera Entonces yo siempre veía Que la gente Cuando se iba a dormir O se despertaba Se despedía de su familia Con un beso, ¿no? De que Ay, ¿sabes? Entonces Yo agarré una moda De como Como seis meses Hasta que alguien Me puso el alto De que Todas las mañanas Y todas las noches Que cenaba con mi familia Me proponía Buscar a todos los miembros De mi casa Para despedirme De ellos de beso Era como Era como Muy frustrante Para mis papás Eso pasaba en las novelas Todavía sí No sé si todavía Siga pasando Pero de verdad Fue una moda Que agarré así Como Como un tic nervioso De que no me sentía Que podía ir a dormir Si no me despedía Pero qué bonito O sea, sí Pero vieja payasa Buscando a todos Imagínate mi familia Que vivíamos Un ch... En casa Claro Buscando a diez pelados Por toda la casa Qué otra moda Mmm... Ay, para las ni... Todo esto que voy a hablar Es de niñas, obviamente Ok, ok Unas diademitas Que eran unos dientecitos Que eran así Como de zig zag ¿No? Ah, sí Una que tiene el pelo chino Las de pelo liso Bueno, pues se hace cuenta Que a esas se les cae el aire Pero una de pelo chino No Te dolió un ch... No, mano Pa' quitártela Era la selva La candona En ese pelo O sea Te agarraba Pero las ideas Así de que Feo, feo, feo O se agacho Siento que las mujeres en modas Hemos sufrido Sí Güey, algo que está muy... Aunque no tiene nada que ver Con modas que han pasado Pero es el pedo De los pantalones de mujeres Güey Qué pedo que ustedes No tienen bolsillos Justamente Vi un tuit La otra vez De que los bolsillos De los hombres Son más grandes Que los de las mujeres Y yo nunca me había percatado Güey, ustedes antes No tenían bolsita atrás No, ni adelante O sea Si te fijas Son costuras Pero no tienen bolsas Están como cerradas ¿Por? Para que tengan que usar bolsa ¿O qué? Pues supongo No sé O porque ustedes no pueden traer dinero Digo, supongo que Yo estoy suponiendo Que es una idea machista del pasado Pero que si yo De que es más barato No ponerles bolsa De hecho ahorita Mi moda favorita Es que Ahora que ya se hizo La ropa unisex Ya puedo comprar Cosas de hombre Claro Y puedo comprar Cosas de mujer Y es exactamente lo mismo Y nadie se da cuenta Siento que antes Estaba como muy marcado La moda de hombres Y de mujeres Sí, claro Era como Esto es de hombre Y esto es de mujer Y si pesas más de esto En cualquiera de los dos géneros Tienes que usar Esta moda Que está bien fea Sí Entonces ahorita Hay como más variedad Que todavía no hay la variedad Que desearíamos Yo como persona curvy Que no todo me queda O sea Como que a veces batallo Pero mínimo Ya me puedo ir a la sección De hombres de pantalones Güey Y ya me queda Me acuerdo una vez Que estaba No era mi intercambio Fue una vez Que me fui a estudiar A Australia Y había ropa muy diferente Porque tenía influencias asiáticas Y me acuerdo Que fue una tienda De ropa asiática Y yo de que Súper emocionado De que me voy a probar todo Me voy a probar todo Y se enojó La señora conmigo La de la tienda Es que no Aquí es para gente delgada Y me corrió Güey Bueno es que La gente japonesa O sea O sea Tienen la cultura De como gente muy esbelta Pues las tallas Son muy diferentes No sé No creo que sea como Diferente forma de cuerpo Pero las tallas Si cambian demasiado Y yo Enhumillado Y yo pues a comer atún O sea super tóxico Obviamente Y nada sano Pero si yo creo que me pasó eso Así como tú eso que dices Como nosotras Las modelos de los noventas Que para nosotras Kate Moss Este Claudia Schiffer Y todas esas Eran un hueso Con carne Y yo me acuerdo Que yo me traumaba mucho Yo creo que ahí empezaron Mis problemas corporales Porque Ya les había contado Que yo tomé suplementos A los Ocho Nueve años Once ya no me acuerdo Pero para mí Era un trauma Saber que mi cuerpo No estaba reflejado En las revistas Porque había cosas Obviamente Cuando eres niña Te empiezas a desarrollar Y te empieza a salir busto Te empieza a salir cadera Y hubo un momento Donde Ay wey Parece que voy a llorar Pero no Vino Lolita Donde ya no me quedaba La ropa De niña Y no encontraba Tampoco ropa Que me quedara Entonces fue un momento Muy frustrante Para mí Más o menos Como lo que te pasó De que ibas a una tienda Y como la escena De chicas pesadas De pues vete a searse No Y está cañón Que Digo No importa Donde sea O sea Darte cuenta De que Wey En estos momentos De que si no Estoy como En el peso O la talla Que quiero O ciertas tiendas Que manejan tallas Más pequeñas O es como Es pensar de que Wey Nada de esto Está hecho para mí Yo por eso Ya la neta No me acerco a Inditex Yo aprendí Que Inditex Sara Es la que maneja Tallas más grandes Y tallas más grandes Según sus proporciones Claro Yo creo que de perro Porque Eso no te entra Ni en una pata Sí Entonces Lo padre de las modas De antes Fue que Todavía se ajustaban Un poco a nuestros cuerpos Por así Uy Ya sé que moda Y la última Con la que voy a cerrar Y estoy segura Que todos lo adiábamos Esos skinny Pero los realmente skinny Que te cortaban La circulación O sea Hubo un momento Donde los skinny Aparrotaban el mercado Yo soy fan de ellos Pero los skaters Pero los skaters Hemos específicamente De que te cortaba La circulación Perdón Pero se le salían Los pelados Así de que O sea Pero se veía Donde ya tenían La pata morada Yo me acuerdo Que ni podía caminar bien O sea Era de que si daba un paso Un c*** iba a salir No Y te rozabas O sea Estaba tan pegado El pantalón Fíjate que lo veía Más en hombres Que en mujeres Sí, sí, sí Que las mujeres Como que estamos Malamente acostumbradas Pero fue que Como los 2006, 2007 No, pero carnal O sea Yo no sé Cómo vivieron con eso Era Fall Out Boy Toda esa época, ¿no? Tú sí te compraste Skinny jeans Sí, claro Y sí entrabas en ellos O te costaba trabajo Como nosotros Que nos echábamos en la cama Claro que me costaba trabajo Y aparte era una hueva Quitártelos O sea Era como Prefiero dormir en ellos Porque ya son parte de mi piel Sacas cuando estás Todo sudado así Que no te puedes bajar El pantalón Que estás así ¿Sabes qué moda estuvo Cañona? ¿Cuál? Los rayitos en el pelo Ay, cuando parecías Karen de esas De voy a hablar Con el Literal Y era de que Eso sí era Hombres y mujeres Y estaba horrible Porque era Obviamente Era un Algo que no era natural ¿Sabes? De que todo mundo Era obvio Que era falso ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que se veía O sea Gracias a Dios El mundo evolucionó Y aprendimos técnicas Pero güey Al principio Se veía así de que Tipo La rayota Yo fui de las Chocoflan No lo voy a negar Y Héctor me conoció En Chocoflan Sí, claro Cuando literal La mitad de mi cráneo Estaba de un color Y la otra mitad De colorado Y era Chocoflan Güey, te tocó ver Cuando estaba de moda Para los vatos Que tu peinado Fuera una corona ¿Cómo que una corona? O sea Te hacías el pelo así Yo no lo hice ¿Cómo es Ventura? No O sea Era de que Te lo haces así Sí, sí Te empiezas a hacer Hace cuenta Ajá Como una coronita Ajá Con un De gel No Como Johnny Bravo ¿Sí has visto El peinado de Ays Ventura? Sí Algo así No, mi favorita De los niños Siempre va a ser El manguito chupado Esos que todos Estaban así Güey No O el patín del diablo Así Ay, yo sí tengo Demasiado Yo creo que dos años De mi vida Sí fui manguito chupado Era, sí Era literal Agarrar gel Y Yo creo que Si se ponen a ver Mis primeros videos Era manguito chupado Pero tú sí le incluías O sea Esa del patín del diablo Tú también le echabas ganas Porque había gente Que a lo mejor No tenía tanto pelo Enfrente Es que era también Este El que es así Ajá Es el patín del diablo Y el manguito chupado Es este No, yo creo que Mucho más de mi vida He sido Este Patín del diablo Pero está bien Cuando ves a alguien Que ya no tiene pelo Tratando de hacerse la corona O el patín del diablo Pues es que es eso Había niños con calvicie prematural O sea Parecía Parecía Una Parecía Parecía una playa Soltando su última ola Así que Nada Y una bolita Así Es Está bien Triste Yo creo que eso Les admiro a los niños La dedicación Del pelo tieso Todas las mañanas Yo le admiro Yo le admiro A la gente O sea Y no es No es shade Pero Si me saca mucho de pedo La raza que Tienes tres pelitos Y le echas ganas Y te haces tu peinada Como la gente que se hace el crepe Dilo 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 No O sea Hay raza de que ya nada más tiene Tres pelitos aquí Cuatro aquí Es de que Que tienen gorrito de monaguillo De judío Y de que Me voy a peinar Yo tengo varios tíos Pues me hago un nudo Que se hacen el crepe Como mi abuelita así Para que ¿Sabes lo que es el crepe? No El crepe es básicamente Agarrarte un trozo de pelo Ajá Y hacerlo nudo Para que haga volumen Y se vea como más Ah Y hay gente Que parecen sacerdotes así Y que ya nada más Hacen como el crepe Y se les tapa la pelona Así de que Bueno No pero eso ya es mucho tiempo Y dedicación Pero hay raza que se acomoda Los cuatro pelos Y así sale a la calle Pero mira Bendito ellos No claro Lo que Dios les dio Les sacan provecho Exacto Exacto Es como el chiste De la niña Que tiene Dos pelitos Y dice pues Me voy a hacer Dos chistes Que parece el pelito No Que dice Tiene tres pelitos Y dice Me voy a hacer Una cola de caballo Hay una Y luego se le cayó Un pelito Y le quedan dos Y dice Me voy a hacer Unas Tres Como la niña Que le ponen La estampita del mango De la cara Porque Porque nada más Tiene pelito Así de que Sacas cuando los bebés Están bien chiquitos Que tienen como pelusita Y les ponen el del kiwi Así de que Porque parecen kiwi Ay chiquitos Bueno pues No tiene que ver Con las modas Simplemente nos estamos Humillando a nosotros mismos Yo creo que podemos Poner imágenes De lo que hemos estado Hablando de nuestras Vivencias Yo creo que lo más Que vas a encontrar De mí O sea no estoy diciendo Yo estoy seguro Que casi todas las he seguido Pero tengo demasiadas fotos De manguito chupado Con Los pantalones Pisoteados Eso si fue mucho Mucho Creo que la mía Fue de Cuando el fleco En las niñas Era de Así Como estar así Así sabes Así como No como de Paramore Porque ese era ya Otro nivel de emo Pero como hacerlo Sabes que si yo tengo Si se fijan Como que mi remolino Está mal Porque yo antes Me hacía el apartado Acá para poder Tener el fleco así Güey Otra moda Esto casi no pasó En México Siento yo Pero ¿Te acuerdas Cuando estaba de moda Ponerte un curita Como Nelly? Yo nunca tuve esa moda ¿Te acuerdas de Nelly? Sí claro El rapero Tenía un curita Y se puso de moda tantito ¿No? Muy americanizado Claro No yo no Aquí pura moda La Silvana y la Mariana Güey Tengo otro ¿Cuál? Esto O sea Es un Es un flashback Muy leve No sé si tú te acuerdas Pero Por un tiempo Estaba de moda Que las morras Usaban Jeans Abajo del vestido Güey Nunca lo voy a olvidar O leggings O leggings No Leggings todavía Güey Pero pantalón De mezclilla Abajo del vestido Yo nunca usé Pantalón de mezclilla Lo que se usaba Era falda Leggings Y balerinas Flats De esa que te hacía Oler la pata Pero Era más normalito Pues no era tanto Porque te echabas Fíjate cuántas cosas Te echabas en el perico O sea Es que vean Busquen una foto De Ashley Tizdale De Hillary Duff De Lindsay Lohan En las red carpets Del 2004 2006 Y así Tal cual Les estamos Describiendo Yo creo que Ashley Tizdale Es el ejemplo Perfecto De que uno Se colgaba Hasta el perico Güey La boina La boina La boina Yo tengo una foto Que alguna vez Va a ver la luz del sol En Fotolog La subí Fue muy famosa Entonces Con un gatito Aquí Muy francesa Y salgo yo Algún día me voy a humillar Lo suficiente Para enseñar ¿Te acuerdas Cuando estuvieron de moda Digo Esto era más en los hombres Pero eran estas playeritas Que tenían una frase así De que No me junto con tontos Que las vendían Frases así Ah De la Esa la odio Bueno Llegó uno de los momentos Más esperados La sección Ya estoy harto Yo tengo una muy buena No sé cuánto vaya a durar Güey Pero siento que puede servir mucho Yo la mía No está tan guau Pero Ok Esta sección se trata De que tenemos Un minuto Más o menos Para quejarnos De lo que queramos Vas Ya estoy harto De los influencers Motivacionales Que me dicen Échale ganas Pero están echados En la playa De un viaje Que les compró su papá Güey Que padre Que tu familia Tenga dinero Desde hace muchas generaciones Pero no solo querer Es poder Güey Poder Es poder O sea No estés Qué chingo en esta tu frase Qué padre Que te diste el tiempo De escribirlo Mientras te gastas El dinero De tus papás Güey Uno no puede Güey No todo el mundo puede Y tu público No se merece eso Y menos Que les pongas una foto Mientras estás usando Tu ropa cara En un pinche lugar caro O sea Si está padre Y no Y luego Güey Nada Que alguien me encuentre Que tú pusiste esto Cuando estabas en Singapur Pero uno viene desde abajo No Uno hay que talacharle Y pelar Todos los demás Pero Últimamente me estaba Encontrando mucho con eso Digo Claro que están estas fotos De Ojalá los abuelos Sean eternos Y esas Mientras enseñan El culo Pero yo prefiero Que me des frases Motivacionales Enseñándome tu culo Que No dando el ejemplo Ya estoy harto Creo que es algo muy bueno Y creo que la mía No va relacionada Pero va por el mismo Campo de la especie Que son ese tipo de personas Ok Tú me dices Entonces Una Dos Tres Ya estoy harta De los White Seekers O gente de dinero Que utiliza A las personas De Otro tipo de estados Culturas Etnias Lo que sea Como si fueran Adornos de navidad Como porque La niña Peruana Colombiana Mexicana Que está vendiendo Algo Lo que sea Va a querer ser parte De tu background Asterix De decir Ay Todos tenemos Las mismas oportunidades Ay La pobreza No es tan mala Como se ve No Güey O sea Tú que nunca Te las pelas Todos los días Para tragar Que nunca Has sabido Qué pedo Como porque Quieres tener De decoración A un humano Que se las está Pelando Todos los días Para llevar Un pan a su casa Me Surra Que la gente Utilice otra gente Como si fueran Accesorios Güey No somos Accesorios Señores Ya estoy harta Wow Y es que ¿Sabes por qué? Porque siento Que va mucho Del amado De estos Pseudo Influencers Positivos Es que si Hay esta raza No voy a decir nombres Pero una vez Me tocó Ir a una De estas personas Dijo Yo no fui De misiones Para la foto Con los niños Y la foto En su presentación Era de que La foto Con los niños Y es como Güey ¿Qué estás Intentando hacer? Y también Justo eso que mencionas Me ha tocado ver Muchos fotógrafos Que quién sabe En cuánto venden La foto De alguien A quien no le pagaron Por posar En su día a día Batallando Por conseguir algo De comer Y es como Chuc Sí Es que soy un artista Güey O sea ya son como Los tweets Esos de Ya no sé Si voy a ir por las tortillas Y me estoy tragando Un taco afuera Y me vas a tomar Una foto Y me vas a salir Una puta galería De que El niño Y la tortilla ¿Sabes? De que Güey Dejen disfrutar a la gente Muy bien Nuestros Nuestros Ya estoy harto de hoy Muchas gracias Por participar en este episodio Y lo más importante Es que en los comentarios Nos digan Alguna moda Que se acuerden Estoy seguro Que se nos pasaron Un chorro Y Mándenos fotos Si nos vamos a humillar Nosotros Humídense ustedes Y en este video Dejen un comentario Un jijijijajaja Lo que sea Lo que se necesite Creamos interacción Para que el algoritmo Se apegue de nosotros Y bueno Nos vemos en el próximo Adiós Bye